Ha sido una sesión introductoria para que los Business Angels entiendan un poco el panorama de startups, qué actores están en este sector, cómo invierten en estas startups, qué fases tienen las compañías y qué tipo de inversión pueden captar en cada una de estas fases. Aparte de un poco de la jerga que también utilizamos los inversores para que el Business Angels esté familiarizado cuando un emprendedor le hable de algunos conceptos, pues que sepa de qué le están hablando. Creo que la escuela de Business Angels es súper útil para los inversores que están empezando, sobre todo para que no cometan errores que seguramente otros inversores ya han cometido antes. Y estar formado antes de empezar a jugarse el dinero de tu propio bolsillo es muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!